Ya veis que entre todos han salido muchas palabras que tienen que ver con el acompañamiento. Seguramente la palabra que cada uno ha dicho es porque para él es central esa palabra, bien como certeza, como experiencia o bien como intención, de algo que me gustaría que se fuera dando. Y a la vez esa palabra que para nosotros es importante se tiene que complementar con otras palabras que habéis dicho. Por ejemplo, confianza es una relación de ayuda, requiere de la escucha, es fundamental el amor, es caminar junto a otro, es un proceso. Y una cosa que también vamos a hablar aquí es que es una relación entre personas, es una relación entre las dos personas que están en el acompañamiento. Y la dimensión de relación también vamos a ver que tiene importancia. Yo ahora, esto lo presentaré cuando vengamos de online, voy a daros ocho palabras que son las que hoy vamos a comentar como definición de acompañamiento, que recogen un poco lo que habéis dicho. Y esas ocho palabras, para no repetirnos luego con los de online, os diré luego, pero sí que nos ayuda. Yo nos voy a dar, esto que vamos a decir, evidentemente, define líneas del acompañamiento. Pero no es una teoría en el sentido, es una teoría, pero no es una teoría en el sentido de como conceptos que están ahí como en el mundo de las ideas y que no tienen nada que ver con nuestra realidad, sino que es una teoría que luego se hace vida y da vida a las personas. Entonces, ayuda mucho escucharlo como viendo cómo resuena en nosotros. Cada uno de nosotros, cada uno de los que estáis aquí, estáis llamados a acompañar de distintas maneras, pero todos camináis al lado de la gente sin ninguna duda. Entonces, el ir viendo, que es lo que vamos a ver un poco en estas sesiones hoy, pero el resto de los días también, el ir viendo, por una parte, qué cualidades tengo yo para acompañar, qué capacidades tengo, qué limitaciones, porque también, precisamente porque decimos que es una relación, las mismas limitaciones que vamos a tener a la hora de relacionarnos, las tenemos también a la hora de esa relación, que es el acompañamiento. Requiere de una serie de destrezas que son las que tenemos que ir adquiriendo. Ya habéis visto en el díptico o tríptico, no sé si era díptico o tríptico, que se os ha entregado, como primero vamos a ver estas palabras, vamos a hablar de la escucha, vamos a hablar del discernimiento, vamos a hablar de una serie de temas que son necesarios, del proceso, que también decíais, de una serie de herramientas que es necesario conocer en relación al acompañamiento. Algo que también nos viene muy bien tener presente desde el principio, cuando pensamos en acompañar, es que la persona es sagrada. Esto no necesariamente lo tenemos siempre claro, porque todo sin darnos cuenta, o sea, en teoría, si ahora yo digo que la persona es sagrada, ¿quién va a decir que no? Es algo... Y sin embargo, un peligro que como seres humanos tenemos es el funcionar en piloto automático. O sea, viene una persona con este problema. Claro, desde el momento en que vemos a una persona con un problema y al acompañamiento, no debería ser solo de problemas, pero vienen muchas personas con problemas, dejamos de ver a la persona para ver un problema. Y entonces ya solo veo el problema, que a veces es muy gordo y hasta se justifica que te lleve tanta... O sea, que te lleve tanta atención, ¿no? Y sin embargo, el caer en la cuenta de que el que una persona confíe en nosotros, incluso aunque objetivamente el problema que nos está contando sea una tontería, y a veces puede ser una tontería, y encontrar por ahí el camino, a través de lo que la persona nos dice, el camino para que la persona se encuentre con Dios, el camino para que la persona se conozca mejor a sí misma, el camino para que esa persona crezca, es decir, que de ese problema que me trae nos abramos camino hacia una vida, hacia no simplemente que te resuelva el problema, que además muchas veces no se resuelve, sino que se vaya abriendo vida. Pues esta conciencia de que la persona es sagrada es situarnos como privilegiados, porque es sobrecogedor que alguien confíe en nosotros, porque ninguno de nosotros en un sentido somos dignos de confianza, en otro ninguno nos merecemos la confianza de las otras. El que alguien abra lo más íntimo de sí, que eso no se hace el primer día ni el segundo, pero que abra su interior y te quiera confiar lo que lleva dentro. Esto es muy sagrado y entonces el ser conscientes de que ahora que estamos empezando con este taller queremos aprender una serie de destrezas, queremos fijarnos también en cuáles son nuestras capacidades, nuestras cualidades para acompañar, que por ejemplo nos va a indicar qué tipo de acompañamientos podemos hacer, qué tipos no, porque no estamos formados para eso o porque con ese tipo de personas no nos entendemos o ese tipo de problemas. Y luego, además de esa tarea en la que nosotros, esas destrezas en las que nos tenemos que preparar y esas cualidades que cada uno hemos recibido, luego está el que el acompañamiento es un ministerio, un ministerio eclesial, pero siendo un ministerio eclesial, para cualquier ministerio eclesial, hemos recibido un don de Dios y esto hace que el acompañamiento siempre esté abierto a algo más grande que el propio encuentro con la persona. Quiero decir que cuando nos encontramos con una persona en el acompañamiento, nos encontramos con alguien que Dios nos ha confiado para que le ayudemos a ir a él y para eso tenemos que ayudarle a crecer como persona, a crecer como creyente, a crecer en su camino propio. Es grande esto, yo creo que es bastante grande crecer por este camino. Y entonces eso es un poco como lo que quisiera que viéramos que es importante tener presente cuando comenzamos, más allá de que luego cada uno diga, mira, pues a mí esto me cuesta, porque hay veces que las personas somos muy complicadas y a ti igual no te va la complicación, no por nada, por carácter o lo que sea, o que a veces una persona tiene problemas, por ejemplo, de escrúpulos y te hace de espejo porque tú también eres una persona escrúpulosa y no puedes acompañar eso porque no puedes, te puede. O sea, luego va a haber problemas concretos de muchos tipos, de muchísimos tipos, problemas de autoridad porque, claro, igual la persona que viene al acompañamiento nos ve como autoridad o igual tiene problemas con la autoridad y no nos reconoce la mediación de Dios que somos o confía en nosotros pero poniéndonos a prueba, pues siendo una relación es necesariamente compleja. Entonces, todo eso es lo que vamos a intentar ir haciéndonos conscientes. Una cosa que sí quisiera deciros, aquí hay algunos que tenéis mucho interés en el acompañamiento, otros que tenéis regular interés en el acompañamiento, unos os veis más llamados, otros decís, mira, yo quiero trabajar en educación o yo quiero estar con ancianos o yo, mira, mírame libros, a mí cada uno y el acompañamiento expone mucho, es muy personal, no somos todos para todo. Entonces, pues unos os veis más llamados y otros con el taller como que tomáis nota de qué sería bueno para abriros cuando toque, que en algunos momentos va a tocar porque siempre se nos acercan personas y nos hacen preguntas, gracias a Dios, a pesar de todo lo devaluada que esté la fe y la religión y todo eso, siempre se acerca alguien y dice, oye, ¿tú y por qué vives esto? Y como que a partir de ahí como que se puede abrir a una reflexión y a un encuentro. Bueno, yo llevo acompañando aproximadamente desde los 22 años, ahora tengo 58, o sea que un montón de años llevo acompañando. Al principio empecé haciéndolo con los alumnos del colegio, con los chicos que tenía en catequesis de adolescencia, porque veía que cualquier cosa que estuvieran viviendo, de la fe, los alumnos de sus problemas normales de adolescentes, necesitaban de una escucha, necesitaban de una presencia, de una palabra y de ser acompañados, de no sentirse solos. Y bueno, ha sido como una constante en mi vida y me ha ido convenciendo de que todas las personas necesitamos, la mayor parte de las personas, todas nunca, pero la mayor parte de las personas necesitamos ser acompañadas. Porque todos nos encontramos en la vida, por una parte, con dificultades, dificultades que a veces tienen que ver con la fe o dificultades que tienen que ver con la vida, con lo existencial que decía Carlos hace un momento, pero también con nuestros procesos. Claro, todas las palabras que Dios nos dice, lo que llamamos procesos espirituales, son una realidad muy grande y esa realidad tan grande también necesita ser leída y acompañada. Porque en el acompañamiento, por una parte, aparecen, claro, los problemas, las crisis, las dificultades, pero también aparecen las alegrías, los momentos en que Dios te abre la vida, en que también a nivel humano, en que creces como persona, en que se dan experiencias de mucho regalo en relación a Dios. Y entonces todo esto tenemos que aprender a vivirlo para reconocer qué es lo que está haciendo, a qué misión nos llama, a qué misión nueva a veces nos llama. Todo esto tiene que ser leído desde una persona que teniendo, habiendo recibido el don del Espíritu para ello, puede ser un amigo y así, pero el acompañante está para eso. Que te ayude a leer eso que estás viviendo. Y nadie es buen juez de uno mismo, eso creo que todos lo tenemos claro, por las muchas veces que nos hemos equivocado interpretando a los demás y lo que nos pasaba. Entonces, por eso es por lo que esta formación en acompañamiento nos ayuda a caer en la cuenta de nuestros propios procesos y también de la realidad de los procesos de otras personas a las que podamos acompañar de distintas maneras. Y de distintas maneras pueden ser de muchas. A veces es una persona que te viene a hacer una consulta y no la vuelves a ver en la vida. Y otras veces te viene intermitentemente a lo largo de los años y otras veces está siempre en tu vida y tú en la suya. O sea, de cualquier manera que se vea. A veces es un hermano de comunidad, otras veces es un amigo de toda la vida, quien te acompaña, cualquier formato casi, en el que se dé una relación en que te estoy ayudando a crecer y tengo una luz para ello. Esto sería esencialmente, pero tiene una forma como muy específica. Entonces, yo hoy, según tenéis en el primero de los enunciados que vamos a ver, los temas los iré presentando y entonces tendrá sentido el conjunto. Yo ahora no me voy a detener en los demás porque no sabíamos que esto se iba a cortar un poquito y entonces, para no gastar tiempo haciendo una presentación general que en su momento veremos que está hilada y eso, y tiene sentido. Entonces, hoy vamos a empezar hablando de ocho palabras para el acompañamiento. En vez de dar una definición, acompañamiento es no sé qué, no sé cuántos, que necesariamente se queda corta porque el acompañamiento es una realidad, como todas las de la vida, muy grande, os voy a dar ocho palabras y entonces, para cada una de estas palabras os voy a poner un ejemplo de cómo se daría esto en el acompañamiento y cada dos o tres palabras me voy a parar y me gustaría que si tenéis dudas, preguntas, si discrepáis, si os parece bien, lo que sea, que dijerais. Oye, pues esto no, pues esto no está nada claro que sea así o al revés, lo que sea. Entonces, la primera palabra que vamos a utilizar en estas ocho lo que vamos a definir es nombrar. Algo no es lo primero que pasa en el acompañamiento, pero es algo que es como una de esas tareas que tenemos que aprender en relación al acompañamiento. Nombrar es, todos tenemos experiencia de todo lo que voy a decir. Nombrar es cuando alguien pone nombre a lo que estás viviendo y de repente te aclara. Seguro que a todos nos ha pasado que nos han dicho, a veces la persona que nos lo decía sin darse cuenta, nos dice, a ti lo que te pasa es no sé qué y tú dices, es verdad. Y llevaba igual un año preguntándome qué es lo que me pasaba. Entonces, perdón, perdón, perdón. La primera palabra que quiero deciros es mirar. Luego vamos a nombrar, ya me podéis perdonar. Estoy un poco queriendo ir rápido y las trisas no son buenas para nada. Reseteamos. Mirar, primera palabra, mirar. Mirar a la persona que tenemos delante. Ya podéis perdonar. Mirar a la persona que tenemos delante. Y vamos a poner dos ejemplos de esta mirada. En el primer ejemplo que voy a poner, vamos a suponer que hoy empezamos un acompañamiento con una persona que viene, por tanto, por primera vez a encontrarse con nosotros al encuentro del acompañamiento, a la entrevista, como lo queramos llamar. Vamos a suponer que esa persona viene nerviosa, como yo estaba ahora que me he puesto a correr. Viene nerviosa y se pone a decirte muchas cosas a la vez y te dice que a ver si es así como lo tiene que hacer y ves que no se sitúa mucho y se mueve mucho en el asiento y se agarra el pantalón y notas como que está muy agitada y así, ¿no? Entonces, mirar a la persona que tenemos delante es mirar a todo, a su lenguaje verbal, a su lenguaje no verbal, a sus nervios, en este caso, a sus ganas de empezar esto del acompañamiento, que eso, que hoy comienza y toda esa tensión que expresa habla de que para ella es importante. Entonces, con esta imagen que me hago de la persona, que no podemos decir que con esto ya conocemos a la persona, no estamos diciendo nada de esto, pero esta mirada que acoge a la persona en lo que se muestra, en sus fragilidades, en sus dudas, en sus preguntas, en su deseo de ser acompañada, en su deseo de más vida, que es por lo que uno suele venir al acompañamiento, en todo esto estoy mirando a la persona y, aunque aparentemente solo esté sentada escuchándola, por dentro estoy abriéndome a hacer un cuadro de lo que la persona me dice de sí misma para estar a su lado a partir de ahora, para recogerla en esto, que igual aparece muchas veces, o esto que igual no vuelve a aparecer porque está más controlada y ya no lo manifiesta, no lo expresa. Entonces, mirar en primer lugar es hacerse cargo de todo lo que la persona a través de su lenguaje verbal y no verbal me está diciendo de sí misma y siempre con una mirada que acoge. Luego, más adelante, la última palabra es amar. La palabra más importante del acompañamiento de la vida es amar. Pero esa suele llegar más tarde, por eso la ponemos la última. Pero aunque no podamos tener una mirada amorosa, porque igual por proceso no la tenemos, todos en teoría amamos, pero aquí estamos hablando de un amor muy particular, entonces no lo vamos a poner al principio. Pero acogedora sí, porque a la persona la acogemos en lo que es y entonces lo primero al mirar a la persona es ver qué me traes porque yo voy a intentar caminar contigo desde lo que eres. Esto sería esta primera mirada. Y voy a poner otro ejemplo también de mirada, pero en este caso no de una persona que comienza, sino de una persona que ya lleva tiempo contigo. Entonces vamos a pensar en una persona a la que acompañaste hace cinco años que lo dejó porque no estaba interesada o porque no dio señales de vida y ahora a partir de unos conflictos que ha tenido y tú sabes que ha tenido unos conflictos más o menos graves vuelve al acompañamiento. La mirada hacia esta persona que viene al acompañamiento me pase a mí por dentro lo que me pase y esto hay que trabajárselo mucho como acompañantes. La mirada hacia esa persona que viene al acompañamiento después de eso, como que viene después de haberse ido, de no haberte dado ninguna explicación, todas esas cosas que humanamente nos pueden costar tiene que ser acogedora. Tiene que ser una mirada exenta de juicio. Para eso igual hace falta hablar de aquello que pasó antes y ponerse al día. No es que yo no le diga nada de aquello que pasó, pero tengo que poder acoger a la persona porque para acompañarla en estos conflictos o en este malestar que trae ahora mi corazón tiene que estar abierto. porque el acompañante todas las personas en distintos ámbitos de la vida en aquellos en que nos movemos tenemos poder. El acompañante tiene mucho poder porque es una figura de autoridad, la persona le está confiando algo importante para ella, te está poniendo su vida en sus manos en mayor o menor grado pero está poniendo su vida en tus manos. Entonces, el que yo la juzgue, el que yo no acoja eso que trae, ya digo, habrá que hablar antes, oye, ¿por qué te fuiste sin avisar? ¿y por qué íbamos a hablar de estos líos que tienes ahora y no te voy a dar la razón en todo? Pero esa acogida tiene que estar y esto ya habla de cómo en esta tarea que es acompañar, el acompañante tiene que estar todo el tiempo trabajando sobre su corazón porque ya veis que esto no es muy fácil. No es que digas viene después de cinco años sin haber dado señales de vida y ahora quiere que le acompañe en un marrón que tiene y yo le digo, sí, fenomenal, no pasa nada. Pues hay que trabajarse para esa acogida, se ve, ¿no? Entonces, mirar es esto, mirar es por una parte acoger a la persona en lo que trae cuando no tenemos prejuicios, acoger a la persona en lo que trae cuando podemos tener prejuicios y los prejuicios cuesta mucho eliminarnos de la vida pero tenemos que minimizarlos si es que queremos acoger a la persona y si queremos acompañar hay que acoger a la persona. Más allá de que luego haya que decirle oye, esto no, esto no es verdad o no hay vida aquí o lo que sea, pero hay que acoger a la persona. Esto sería lo primero que, la primera palabra que tenemos. Ya digo, voy a decir un par de palabras más y después nos detenemos y dialogamos un poquito si os parece, ¿vale? La segunda palabra sí es nombrar, la segunda palabra que os iba a decir. Nombrar os decía que es algo de lo que todos tenemos experiencia. Hay veces que ha habido personas que han puesto nombre a algo que diríamos y nos ha hecho bien que nos dijeran lo que te pasa es esto y dices es verdad y eso te, como que pone claridad y el problema no se resuelve por nombrar pero pone claridad y eso es mucho. Pero también pasa cuando hablamos de nombrar es poner claridad pero también aclaro ahí vemos la luz del espíritu porque el acompañante no es alguien que tiene una bola mágica y lo sabe todo. El acompañante es alguien que recibe luz del espíritu para a veces irá teniendo más experiencia por supuesto con el tiempo tiene objetividad porque la distancia nos permite ver de la persona cosas que ella no puede ver pero el acompañante recibe esa luz del espíritu para poner nombre en distintas realidades. Entonces ejemplos de este nombrar a veces puede ser ese nombrar que pone nombre a algo que para ti no era claro por ejemplo tú tienes una confusión grande y viene te pones vas al encuentro a la entrevista como lo queráis decir con tu acompañante y te dice no es que estés liado es que tienes una crisis y esta crisis tiene estos rasgos te pasa esto y entonces dices es verdad es verdad vale pues entonces ahora la vamos a tratar como una crisis porque es una crisis pues ya sé que tengo una crisis ahora ya veremos cuál es el paso siguiente que se hace etc. otras veces ese nombrar es recordar a la persona una palabra que ya había salido por ejemplo a esta misma persona que tiene una crisis si le decimos acuérdate o sea estás viendo todo oscuro porque estás en un tiempo de cambio acuérdate de que habíamos hablado de que estabas en crisis y en crisis a uno se le tambalea la vida entonces normal y no dices nada nuevo sino que se lo recuerdas una cosa que vamos viendo cuando o sea porque claro una cosa que igual os estáis preguntando es ya yo nombro muchas veces a mí y a los demás y cómo sé que esto que estoy nombrando efectivamente tiene que ver con la persona y a la persona le sirve el primer criterio para saber que eso que estás nombrando está bien nombrado es eso que la persona se reconoce en ello todos tenemos también la experiencia porque cuando nombras y automáticamente eso te calza dices es verdad esto es lo que me pasa es como lo fácil y está muy bien ahí dices efectivamente tu acompañante ha acertado con lo que pasaba y te sitúas pero también puede pasar que cuando a la persona le dices te pasa esto la persona se revuelva y diga no, no, no no me pasa esto y entonces pueden pasar dos cosas puede pasar que eso que le estamos diciendo a la persona lo rechaza y todos tenemos experiencia esto también propia o sea que nosotros hemos rechazado o cuando le hemos dicho a alguien que le dices mira lo que te está pasando vamos a decir por ejemplo es que tienes envidia de no sé quién entonces yo envidia y sin embargo en la forma de defenderse se nota que efectivamente has tocado el hueso algo hay o puede pasar que le digas a la persona lo que te pasa es que tienes envidia de esta persona y entonces no puedes vivir bien sus éxitos o sus aciertos o sus triunfos o lo que sea y la persona no lo vea de ninguna manera en ese caso porque porque el acompañante recibe luz del espíritu pero la luz pasa por nosotros y nos podemos apropiar de ella podemos cargar las cintas en algo que no es por nuestros propios temas entonces cuando decimos lo que te pasa es esto si la persona no lo ve hay que echar un paso atrás porque si la persona no lo ve es uno que de verdad yo me estoy equivocando que ninguno somos como decía un gurú con una bola mágica que acertamos en el acompañamiento como en cualquier otra misión que podamos tener te equivocas muchísimas veces esto es lo humano equivocarnos meter la pata errar el camino en todos los formatos posibles entonces cuando cuando a una persona le decimos creo que te pasa esto y ella nos dice no me pasa paso atrás paso atrás bien porque porque lo que quiero es ayudar a la persona entonces si cuando pongo un nombre aunque yo esté íntimamente convencida de que es así ella no lo ve no podemos entrar por ahí porque no lo ve puede ser porque ella no esté capacitada para verlo en ese momento o puede ser porque yo no esté acertando pero en cualquier caso yo no impongo aunque hemos dicho que el acompañante tiene autoridad esa autoridad no es decirle te pasa esto aunque no lo veas sino que siempre estamos al servicio de la persona entonces si la persona no lo ve nada nada que pues esperamos y seguimos haciendo también de tal manera que el nombrar y luego claro otra cosa que pasa con el nombrar es que vamos adquiriendo experiencia que cuando dices le digo igual acierto mucho en lo que digo o sea en el contenido de lo que digo pero es que tengo unas formas de decir pues que soy muy vehemente o que soy al revés que soy muy insegura y entonces eso hace que la gente no reciba bien lo que le digo pues también hay que aprender como digo las cosas el acompañante tiene que estar como en ese trabajo constante la tercera palabra que vamos a ver es ser la tercera palabra que vamos a ver es liberar liberar a veces puede tener que ver con nombrar a veces puede tener que ver con nombrar porque en el ejemplo primero que os ponía si una persona dice es que tengo un follón es que no me aclaro con nada es como si la vida me hubiera dado vuelta y le dices mira estás teniendo una crisis se reconoce por esto por esto y por esto entonces esa persona por una parte le estamos le hemos nombrado la realidad y eso mismo le libera porque ella pensaba que le pasaban otras cosas y le libera saber que no que no era problema de eso de lo que se estaba imaginando fuera lo que fuera sino que que tiene una crisis entonces el nombrar es igual a liberar pero hay otras ocasiones en que el liberar no tiene que ver con nombrar sino que tiene que ver con el trato que el acompañante da a la persona y ese trato libera porque en el acompañamiento vamos a encontrar el acompañamiento es una relación entonces esta relación que entre el acompañado y el acompañante es una relación significativa poderosa entre personas es significativa y es poderosa porque no hablamos de tonterías sino que hablamos de lo que está en el fondo y entonces las dos personas de distinta manera se ponen en juego en el acompañamiento por eso es una relación muy significativa más a medida que pasa el tiempo y entonces esta relación entre las dos personas que entran a jugársela y a implicarse en el acompañamiento es en sí misma liberadora vamos a suponer por ejemplo que viene al acompañamiento una persona que tiene poca autoestima o una persona que desde pequeña ha experimentado poca escucha que te atienden poco que te quieren poco que te miran poco que te escuchan poco lo que sea todos tenemos algún poco por ahí entonces hay muchas posibilidades de que alguien venga necesitando algo claro que haya una persona y luego igual hay más pero que haya una persona que donde otros no te daban ese tiempo de escucha te lo da que donde otras personas no te miraban te mira que donde otras personas no valoraban lo que dices esta lo sopesa lo atiende reza con ello pues es que eso te hace vivirte como persona de otro modo veis esto ¿verdad? entonces liberamos a la persona por el hecho de al mirarla al escucharla al devolverle una atención de calidad le estamos diciendo que tú eres valiosa eso es muy poderoso y eso no es contenido de relación de la relación de acompañamiento sino que es la propia relación como eso que está por debajo hay pocas cosas más poderosas que el atender enteramente a una persona cuando estás con ella pocas cosas más poderosas porque le estás diciendo estoy aquí para ti y en este momento y eso sin sin dándole lo que quiero decir el acompañamiento la la entrevista de acompañamiento suele durar una hora entonces cuando se acabe esta hora yo te llevaré en el corazón y rezaré por ti y tú después me escribirás o nos veremos dentro del tiempo que hayamos prefijado o lo que sea pero no es que vayamos a estar todo el día hablando igual sí porque tu acompañante está en la comunidad pero lo que es el encuentro de acompañamiento estás con la persona cuando estás pero si esa hora tiene calidad la persona se empieza a mirar desde esa mirada a mí una cosa que me parece un piropazo para los acompañantes es decirte es que sé que a ti te importo a mí una vez una mujer y me da pena a la vez porque es una cosa triste la que voy a decir me decía me quieres más que mi marido y por una parte es bonito porque dices alguien te quiere mucho pero a ver si tu marido se pone las pilas monada porque no es el plan pero ese sentirse tan querida por ti que como que le hace verse valiosa y claro cuando alguien te dice es que me veo valiosa cuando me miras me veo valiosa la siguiente palabra que le decimos a esa persona es que Dios te mira así y eso es muy potente eso es muy sanador y otra cosa que hacen estas miradas es sanar tres palabras hemos dicho ya mirar nombrar liberar como siempre abundando en lo malo en lo difícil en lo costoso como si el acompañamiento fuera estrecha en la vida todos sabemos y viene a cuento también lo que has dicho de los alumnos que cuando se nos mira bien damos lo mejor de nosotros entonces un acompañamiento que busque cuál es el don principal de la persona cada uno de nosotros tenemos un don tan precioso que desde él muchísimos dones tenemos no sé 500.000 dones 5.000 dones cada uno una barbaridad porque Dios es sobreabundante entonces teniendo esa enormidad de dones cada uno de nosotros tiene uno o dos dones que son como los principales que son como lo que te vertebra como tu modo de mirar la vida para manifestar a Dios en esos dones entonces si el acompañamiento cuando corresponda se centra en buscar los dones de la persona le estamos ayudando a crecer desde lo mejor que es claro que cuando meta la pata que cuando habría que centrarse en su pecado lo haremos claro claro si no miramos a todo la persona no crece pero no solo mirar a la limitación sino mirar a ese don que somos que es mirar a la persona pues eso con un poco de ese destello del amor de Dios un poco porque digo nosotros tenemos poco de eso pero mirar a la persona como desde el rostro de Dios que es y no desde ese bueno con que las lío esta vez que parece que a veces como que eso sería el acompañamiento como un poder mal entendido como o me la puedes jugar o te equivocas o no sabes vivir o te complicas o no crees lo suficiente todo eso entonces el mirar a la persona desde sus cualidades entonces cuando cuando vemos a una persona por ejemplo una persona que va viendo que su que su modo entre vosotros vamos a suponer un religioso que va viendo que lo suyo es hablar a las personas a través de de las imágenes de Dios y que tú cuando vas a la Biblia es desde las imágenes como conectas con la Biblia y que cuando vas a las personas conectas con ellas a través de imágenes y que cuando tienes que ofrecer un servicio en la comunidad de alguna cosa de dones pues por ejemplo hacer un regalo a los trailes en su cumpleaños pues a ti lo que te sale es dibujar una imagen o tallar una cosa algo que tiene que ver con lo pues con eso material a veces decimos esto es poca cosa es que yo tengo un don que no vale para nada cualquier don de Dios es precioso porque es de Dios y por lo tanto de qué manera esto ayuda a que expreses a Dios a que te expreses a ti mismo luego tendrá esa persona otros muchísimas otras cualidades será servicial o será alegre o será una persona capaz de escuchar o paciente todos tenemos montones de dones pero si a la persona le ayudamos a que se despliegue desde lo que es entonces la persona se va despliegando desde un lenguaje que sabe hablar y eso a todos nos encanta porque es lo que sabemos hacer si a mí me dicen cuenta esto bailando pues tenéis un problema porque no es mi don en cambio si me dicen cuenta esto hablando pues me arreglo muy bien porque esto sí se me da entonces cada uno de nosotros tenemos que contar nuestros dones decir yo como cuento la palabra de Dios a las personas y pues que cada uno vea cuál es su modo de expresarla porque es el modo en el que tú reflejas a Dios en el que lo cuentas a la gente en lo que lo que predicas en lo que animas en el modo como lo muestras lo presentas todo eso esto sería ayudar a las personas a ser desde el propio don entonces esto también es central en el acompañamiento porque es una mirada de las personas a las personas que les dice que sí Dios nos dice que sí desde el momento en que nos ha creado nos dice que sí y entonces nosotros tenemos que ser las personas que sí que tú sí que tú vales que tú tienes que tú eres que estás llamado a etcétera etcétera esto luego lo comentamos también luego otra palabra todas estas palabras las podríamos referir a Jesús entonces pues puede ayudar también el tener una cuenta de efectivamente Jesús a las personas pues por ejemplo ahora me viene la adultera no le dice ahí como las lia o chica sino que le dice vete en paz y en adelante no peques más por supuesto no peques más pero ábrete a más vida la historia no se acaba aquí la historia empieza desde mi perdón aquí has vivido algo grande que te abre a otra vida o incluso cuando cuando van esos 10 cuando va ese solo leproso a darle las gracias de los 10 que tenían que haberle ido a dar las gracias claro nos dice solo uno a venir a dar las gracias cuando todos sois capaces de agradecer cuando todos os hubierais curado mucho más si no solo os hubierais curado de la letra sino que os hubierais manifestado como agradecidos o sea mirad a la persona desde lo que está llamada a ser lo que hace arder al corazón a los demás es esa palabra enorme que Jesús les dice pero habéis visto que el Mesías tenía que sufrir para entrar en su gloria y ellos dicen nos ardía el corazón cuando Jesús pasa arde el corazón de la gente pues eso es lo que lo que hace este service del propio don ayudar a las personas a que sean otra cosa que también hace Jesús es caminar con nosotros y algo que hace el acompañante es caminar con las personas caminar con las personas es un ejercicio muy humilde es un ejercicio muy humilde porque a veces nosotros de todo esto que estoy diciendo ya veis que tenemos experiencia pero una cosa que a todos nos ha pasado es que estás viendo a una persona y estás diciendo pero no te das cuenta pero no te das cuenta del error que vas a cometer y entonces las ardearías y le dices pero que no hagas así y sin embargo la persona no puede ir más rápido no ve más que lo que está habiendo en este momento de verdad no ve y claro la tentación es decir pues ahí te quedas que yo sigo a mi paso más rápido porque yo no quiero caminar con alguien que va tan lento y todos nosotros los procesos de fe son una cosa lentísima quitando eso los santos pero algunos se han llevado su ratito pero pero en general nos cuesta está el pecado están los miles de desvíos y de evasiones que tenemos en nuestro camino porque pues nos da miedo entregar enteramente la vida a Dios y entonces por el camino no resistimos y el acompañante es ese que está a tu lado diciéndote a la vez hay más camino vamos a seguir caminando porque aquí se abre la vida de otra manera que lo que estás haciendo pero voy a estar contigo en lo que estás que sepas que hay más vida más allá de tus resistencias más allá de tu miedo más allá de lo que sea que te frena hay más vida pero yo voy a estar contigo te lo voy a decir porque el acompañante hay algunos tipos de acompañantes que nunca dicen nada pero en general el acompañante dice aquí te estás parando de más o aquí deberías intentar esto para ver si esto te destraba te hace abrirte te ayuda entonces vas proponiendo herramientas para que la persona se mueva se desbloquee si está bloqueada herramientas para vencer la tentación lo que sea que está viviendo pues le das herramientas lo más adecuadas que eres capaz y eso es el aprendizaje que vamos haciendo pero incluso si la persona no responde y aunque a veces le tengamos que pegar un buen hábito o dos pero en último término a la persona le decimos que sí y decirle que sí es yo no me voy a ir de aquí porque tú no porque tú no no te quieras mover sino que vamos a caminar a tu paso tiene que pasar algo muy grave para que no caminemos al paso de la persona entonces este caminar con es eso ir a su paso porque a nosotros nos toca estar con la persona no estar con la persona sin mejora que en ese caso ninguno de nosotros es absolutamente incondicional solo Dios lo es pero en ese estar a tu paso aunque aunque te cuesta tanto lo que sea a veces va a ser lo que te va a costar es hacer oración a veces lo que te va a costar es no ir con tantas prisas a veces lo que te cuesta es descansar porque trabajas demasiado a veces deberías trabajar un poco más a veces lo que sea pero aunque eso no funcione estamos a su lado y le decimos eres más que lo que haces bien o mal hecho se ve un poco ¿no? ¿por dónde iría esta incondicionalidad del caminar con? y luego hay otra palabra ya la tercera de las que después nos detenemos otra vez que es dar horizonte otra experiencia que todos tenemos es en el acompañamiento fuera del acompañamiento en todas partes vamos a suponer que te has levantado tan contento y tú estabas tan contento pero el primer fraile que te encuentras cuando estáis entrando a la capilla o o o en el momento o igual más avanzo del día da lo mismo es pero qué frío hace pero en esta casa qué frío que no sé qué no sé cuántos oscuridad pequeña pero oscuridad ver lo difícil ver lo costoso la queja por lo que sea o el desánimo o alguien que llega tarde haciendo ruido y dices ya estamos el de siempre oscuridad como que echa algo oscuro y todos todos sabemos lo fácil que es que a ese contento mío se le eche una sombra porque porque el pecado hace eso que seamos sensibles a cualquier virus de negatividad de queja de miedo de lo que sea entonces dar horizonte claro cuando una persona viene al acompañamiento a veces viene diciendo es que no voy a ninguna parte es que tengo problemas que nadie sabe pero que son gordísimos o que todo el mundo sabe y son igual de gordos o estoy fatal o esto no cambia cada persona te puede venir con una oscuridad y una tentación para el acompañante porque tenemos ese pecado que nos tira para abajo y nos hace creernos lo malo es decir es verdad es verdad tu vida no y en cambio el acompañante justo porque sabe que Dios siempre está presente levanta la mirada ¿sabes? levantaos a la cabeza ¿os acordáis? ¿verdad? pues es abre la mirada porque la vida no es negra como tú la cuentas en la vida siempre hay esperanza en la vida siempre se abre vida entonces el acompañante da horizonte a la persona tiene que ser lógicamente un horizonte realista si te dice no tengo trabajo desde hace tres años o desde hace seis años la persona que viene al acompañamiento no le dices tranquilo que en esta semana vas a encontrar es tontería ¿no? pero la esperanza por ejemplo es que te está diciendo Dios aquí porque Dios sabe por qué está haciendo esto y él va a sacar vida de aquí o cuando una persona dice es que hasta tú tienes que estar harto el típico que se victimiza tienes que estar harto de mí porque siempre te hago con lo mismo y lo mismo le levantas la cabeza y le dices mira alrededor mira lo grande que es que nos encontremos aquí cada mes o cuando sea que nos encontramos mira lo grande que es que que se te sigue dando oportunidad de que mires o vivas esto de otra manera todo eso entonces le abrimos a la persona un horizonte y eso es esperanza cristiana porque tendemos a tirar para abajo y el horizonte es este concreto que os he puesto cuando la persona viene cerrada que le abres la mirada pero dar horizonte es que en cualquiera de nuestras historias humanas está Dios poniendo su palabra grande su palabra de promesa su palabra de más vida su palabra de posibilidad su palabra de desconcierto que rompe nuestros esquemas y nos libera lo que sea entonces dar horizonte es mostrarle a la persona algo de lo que sabemos que es Dios esta sería de esto va dar horizonte hemos dicho ser desde el propio don hemos dicho dar horizonte y hemos dicho perdón hemos dicho caminar con y dar horizonte dos palabras más una es rezar las palabras que hemos dicho hasta ahora eran todas activas cuando miramos a la persona es activo cuando caminamos con ella es activo cuando liberamos es activo no tenemos ese deseo de liberar nos daremos cuenta o no pero es queremos liberar queremos que sea liberada rezar muchas veces en el acompañamiento es pasivo porque tiene que ver con eso hay veces que rezamos por la persona que estamos acompañando como naturalmente pedimos a veces antes del acompañamiento a veces durante cuando no sabemos qué decir o cuando creemos que no estamos entendiendo bien a la persona al final para poner en manos de Dios todo eso que ha salido en el encuentro pero muchas veces en el acompañamiento no sabes qué hacer puede ser porque esta persona está como atorada como que está bloqueada y no sabes cómo ayudarla que vaya adelante y ahí rezar es lo único que puedes hacer porque dice a veces porque la persona sufre mucho a veces porque tiene un carácter que no va adelante a veces porque tiene situaciones vitales muy difíciles muy difíciles y entonces el rezar es una manera de estar suplicando junto a ella a Dios para que haga camino con esto porque tú no sabes cómo porque vamos a suponer por ejemplo que te viene una persona a la que se le murió el marido los hijos viven en otro país tiene una situación no tiene muchas relaciones o tiene pocas tiene una situación económica complicada no tiene mucha fe y dices y esta persona ¿a qué se agarra para vivir? ¿a qué se agarra para vivir? pues solo pidiéndole a Dios por esta persona y en ese sentido pasividad nuestra porque para pedir con profundidad a Dios primero tenemos que ser conscientes de que nosotros no podemos entonces ese ser conscientes de que en el acompañamiento el Espíritu de Dios está junto a nosotros iluminándonos a veces no nos enteramos otras veces lo pedimos expresamente a veces nos damos cuenta porque decimos esto no estaba en mí y tú lo has puesto yo no tenía ni idea de lo que decirle a esta persona y has puesto unas palabras que resulta que la han consolado o que le han dado luz o que la han hecho seguir adelante no eran mías entonces esa acción del Espíritu a veces la vemos como muy visiblemente pero es muy pasiva la oración porque muchas veces vemos que sin que yo haya hecho nada en lo que yo no puedo en aquello que no veo ahí a donde no llego si estoy suplicando por la persona ahí sucede algo importante pero ahí ya no estamos poniendo el acento sobre todo en lo que pasa entre la persona que viene al acompañamiento y yo sino que ahí estamos siempre está el terreno de lo invisible porque el acompañamiento es cristiano es espiritual pero en la oración se ve muy claro que dices estoy poniendo en tus manos la realidad de esta persona la realidad del camino que vamos haciendo porque o porque yo no sé qué más hacer o porque no va adelante o porque está cuantas veces en nuestros procesos de fe no pasa nada no pasa nada porque hemos llegado a un punto donde estamos cómodos a Dios le quiero él me quiere a mí a los hermanos los quiero ellos me quieren a mí y no me pienso mover de aquí de aquí a que me muera solo Dios puede mover a la persona yo le puedo sacudir le puedo decir estás muerto en vida le puedo decir lo que le diga pero como el Espíritu de Dios no venga ahí y rompa ahí eso no se mueve entonces el suplicar nos va haciendo como oración siempre esto lo habéis experimentado muchísimas veces en cualquier servicio en cualquier misión que hagamos somos nosotros los más beneficiados y una cosa que hace el acompañamiento es hacernos oración porque cuántas veces pues lo que digo o no sabes qué hacer o agradeces porque has visto algo que le ha ayudado a la persona o ves que que estás tú como poniéndote muy en el centro que te sobra ego y le pides al Señor que te arranque ese ego lo que sea lo que sea distintas maneras pero el caso es que te vuelves a Dios una y otra vez una y otra vez y dices es que gracias al acompañamiento me has hecho oración me has hecho suplicar y suplicar y eso es muy grande ver como como nos vamos haciendo en favor de los hermanos y como que que somos intercesores de ellos ante Dios eso sería respecto de rezar y luego la última palabra es amar que es la gorda la que lo es todo porque Dios es amor y entonces cuando nosotros amamos está todo hecho entonces el amor en el acompañamiento no se suele dar al principio hay personas que desde el principio aman mucho pero no es lo normal lo normal es que al principio nos amemos mal a nosotros mismos que amemos mal a los demás y que con el tiempo vamos siendo purificados en el amor como en todo y entonces vamos aprendiendo que es amor y a amar un amor nuestros hermanos entonces a veces sucede que notamos en nuestro corazón un peso o un dolor que dices ¿y esto a qué viene? si yo estaba tan normal si en mi vida no pasa nada especial y de repente tienes como un pesar o como una inquietud o como una revoltura y a veces caes esto es esto igual es siempre podemos decir igual no lo sabemos pero como sabemos que efectivamente vivimos en comunión y el espíritu de Dios nos puede confiar algo que un hermano no puede llevar y entonces a veces llevamos como un peso que es un peso amoroso pero que te hace pensar que estás llevando algo de la carga de tu hermano o de tu hermano y esto es una forma muy elevada de amor que tiene algo de cruz y por eso amar es la palabra más grande ya veis que esto es pasividad total porque te han plantado un dolor que no sabes que no sabes qué hacer con él porque o sea que no sabes a qué viene no sabes seguro si es por eso que crees o lo que sea pero ahí estás acogiéndolo suplicándolo y por tanto estás amando a la otra persona desde eso que te toca vivir entonces amar es la palabra más grande y siendo la más pasiva es precisamente porque es la más pasiva es la más fecunda primero la palabra amar sería deseable que estuviera desde el principio pero no suele estar o sea a no ser que una persona ame mucho naturalmente nosotros aprendemos a amar a las personas cuando las conocemos entonces lo normal es que cuando empiezas a acompañar a una persona la quieres un poco y a medida que la vas conociendo la vas queriendo más y si al final llegas a quererla mucho pasa esto por eso la ponía al final pero por supuesto que lo deseable es que el amor esté desde el principio o sea que y en ese sentido sería la primera palabra lo que pasa es que no se da cuando se da y nosotros vamos aprendiendo a amar primero amamos pues con mucho con mucho yo y luego nos vamos liberando de nuestro yo y amando de una manera más gratuita y así y luego respecto de esto que has dicho de que a veces nuestro acompañamiento o que todo lo que hacemos suele estar como un poco psicologizado es verdad que muchas veces ahora hemos introducido la psicología y a veces hasta la espiritualidad la reducimos a psicología entonces aquí nos conviene nos conviene distinguir por eso yo os decía que bueno ha dicho Carlos cuando me ha presentado yo creo que lo existencial es muy importante porque lo psicológico es algo que tienes que trabajar lo psicológico es vamos a decir como yo que sé como como si una persona por ejemplo tiene una tiene una deficiencia de azúcar y entonces tiene que tomar azúcar para corregir esa deficiencia cuando se le se le estabiliza el azúcar ya no tiene que hacer el tratamiento que fuera pues uno va al psicólogo o se trabaja psicológicamente cuando ve que tiene temas pendientes una vez que esos temas pendientes ya se han corregido ya no vas más al psicólogo cuál es un problema que nos pasa a veces en la iglesia ahora somos muy conscientes de que hay que trabajar el tema psicológico lo trabaja todo el mundo o sea como que somos lo tenemos muy incorporado pero luego nos entra una especie de agobio de oye que yo tenía que ser para Dios y no le he respondido y entonces nos vamos a lo espiritual y nos perdemos lo humano que es lo que yo llamo lo existencial porque Jesús ha sido hombre Jesús cuando por ejemplo en Juan 11 va por fin a Betania que os acordáis que primero no va y al final va cuando va a Marta la agarra de las solapas y le dice ¿crees en que yo soy la resurrección y la vida? y entonces la sostiene en la fe pero luego Jesús llora porque Jesús no es un ente que está sobrevolando el mundo y solo le importa como eso último que va a pasar sino que sus lágrimas nos dicen cuánto quería Lázaro y cuánto le importa cuánto le duele esa ausencia entonces Jesús ha sido profundamente humano en lo mejor de lo humano y nosotros tenemos que ser profundamente humanos que no es lo mismo que tener trabajado lo psicológico es hacernos más leales o más compasivos o más hermanos todas estas cosas o sea como yo aquí siempre tengo un ejemplo que a mí me impresionó mucho yo trabajo en el Instituto de Ciencias Religiosas que trabajan muchos curas y entonces cuando un cura se va a jubilar pues le hacemos un regalo y entonces una vez a un cura no sabíamos qué regalarle y entonces le dijimos pues vamos a suponer que el cura al que le íbamos a regalar era a Ramón entonces Ramón tomaba todos los días café con Luis y entonces dijimos pues como no sabemos qué regalar a Ramón le vamos a preguntar a Luis que toman café todos los días desde hace 20 años le preguntamos a Luis qué le regalamos a Ramón y nos dice ni idea y dices qué habéis hecho 20 años muchachos qué clase de humanidad es esta sólo habéis hablado de fútbol entonces el que yo no conozca a las personas el que no las ayude a desarrollar sus intereses el que no las haya escuchado en sus demandas dices he estado sobrevolando o sea sólo estaba el café no sabía que tenía la una persona entonces humanos muy humanos cuando Jesús dice a los discípulos que descansen no igual no podían descansar porque la cosa se les liaba pero decía ahora vamos a descansar vamos a buscar un lugar tranquilo Jesús cuida a las personas o se compadece no tienen que comer no dice mi palabra es tan grande que da igual que no coman porque es que esto les vale para siempre no no milagro para que no paséis hambre muchachos eso es humanidad entonces eso nos da un corazón como muy atento a las personas a qué necesitas cómo te lo puedo dar ¿no? humanos porque además cuando hay calidad humana hay calidad creyente si no hay calidad humana esto está muy sintético dicho pero es súper verdad si no hay si no hay calidad humana no sabemos dónde apoyar la fe bien por eso lo existencial que decía es tan importante que no hay calidad humana